¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Cuánto lejos! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Te pido mi cariño por su vez de apreciar! Si yo te siente Porque te invito Porque te saque lo que Pues le pasé Si yo no me calma y yo por favor Y alosado ¡Ey! 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 Oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!